Trabajó de auxiliar de documentación en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y como documentalista en el equipo del diseño positivo del Museo del Baile Flamenco de Cristina Hoyos en Sevilla. También ha trabajado en la Agencia Andaluz para el Desarrollo del Flamenco como técnico del Observatorio del Flamenco y miembro del Departamento de Ayudas y Subvenciones. Es integrante del equipo redactor del expediente para la declaración de la Zambomba de Jerez y Arcos de la Frontera como BID. Forma parte del grupo que elabora la guía didáctica entre los barrios para el Centro Andaluz de Flamenco y desde 2011 miembro de la Comisión Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo, además de colaborar con distintos medios online y de esa escrita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por la invitación. Mi vinculación con esta entidad es múltiple y variada, ha sido bastante intensa a lo largo del tiempo y por supuesto que también es emotiva. Yo he tenido la suerte de mantener una relación polivalente con el centro. Primero empecé como un mero usuario, allá con los años finales de mi licenciatura de Antropología en Sevilla. Ya empezaba a venir por aquí, estamos hablando de los años 97, 98. Y empezaba, como decía, a venir por aquí a ver distintos actos, algunos de ellos organizados por la Cápedra de Flamencología y animado también por Manolo Naranjo, que fue un poco el que me introdujo a mí en este contexto investigativo, en este mundo de flamenco. Además de, como asistente de documentación, como Tamara ya ha explicado, pues también he tenido la suerte de participar en la elaboración de la guía didáctica de esta entidad, de, digamos, potenciar su dimensión didáctica y también en las distintas investigaciones que he llevado a cabo, pues el Centro de Luz de Flamenco siempre ha sido una piedra de toque, siempre ha sido un lugar donde acudir, para consultar todos los fondos documentales, son variados y tan ricos que tiene. Y además, como me permitía contrastar, pues, la información que he tenido en el trabajo de campo, a través de entrevistas en profundidad, de la propia observación participante, historias de vida y demás, pues me permitía contrastar, perdón, la información que iba adquiriendo por esos métodos con los fondos documentales, los registros que aquí se tienen. Últimamente, en los últimos seis años, perdón, estoy dedicando a la labor docente, estoy trabajando como profesor, sin abandonar lo que es la labor investigativa, pero vengo aquí también como profesor que trae a grupos de alumnos, todos los años hacemos al menos un par de citas, tengo también la suerte de trabajar en un centro que está aquí, muy cerquita, entonces las facilidades son tremendas. Por no mencionar, obviamente, las facilidades que el trato de favor, aunque estés que decirlo, que aquí recibo. Entrando un poquito a analizar o comentar lo que la investigación del flamenco ha sido hasta nuestros días, yo se me ocurría un pequeño título y le ponía las fatigas y duquenas investigativas, ¿no? Porque la verdad, también por utilizar términos propios de este ámbito cultural, de este ámbito musical, creo que la investigación del flamenco ha tenido un desarrollo bastante peculiar. Y explico por qué. En primer lugar, el flamenco se ha considerado como algo que escapaba al estudio científico, como expresión impenetrable, propia de grupos marginales, o al menos subvanterno, era algo que se pensaba, o muchos mantenían, que no se podía analizar e interpretar desde el parámetro científico. Existe también una reticencia por parte de los agentes creadores y recreadores de esta manifestación musical. Un retrato del flamenco como algo no razonable, instintivo, espontáneo, que, digamos, impide, o por lo menos obstatuliza, ese acercamiento científico. Incluye aquí una cita de Lowenthal, teórico del patrimonio, de la gestión patrimonial, de procedencia británica, que dice a grandes rasgos que compartir o incluso enseñar el patrimonio cultural propio lo desvirtúa, le resta valor, por lo tanto conviene más hacerlo algo inaccesible y enigmático para los foráneos, pues ello acrecienta su poder de atracción y seducción. Yo creo que ahí, en esta cita, pues, esta cita nos viene bastante bien para buscar alguna aplicación a esta reticencia de la que hablaba antes. También se ha dado un tradicional divorcio, pues relacionado con esto que comentaba anteriormente, un tradicional divorcio entre la parcela artística y la parcela creadora. Esto, afortunadamente, se empieza a superar. Ya hay artistas que investigan ellos mismos o que colaboran con investigadores y cada vez también se ven, afortunadamente, más artistas por aquí, ¿no? Siempre hubo algunos que tenían así doblemente, pero era un poco la excepción de la regla. Otro de los problemas que la investigación flamenca presentaba era el carácter amateur que en un principio tuvo, ¿no? Estas labores investigativas, en inicio, eran llevadas a cabo por personas que carecían de una verdadera formación científica. Ver en el flamenco como quizás un objeto de inspiración literaria o incluso una manera, digamos, de caracterizar, definir lo que era el espíritu andaluz, español a veces también, ¿no? Obviamente ha estado muy mediatizada la investigación, como en otros campos ocurre, por los distintos contextos políticos e ideológicos en los que se ha desarrollado. Se han producido o se produce una reiterada acercamiento, la temática viene a ser muy reiterativa a veces, ¿no? Existe una obsesión con las cuestiones de origen. Se simplifica el flamenco también reduciéndola a una mera expresión musical. También se da un personalismo acusado que hace ver la historia del flamenco como la historia de determinados intérpretees. Incluso también se dio, sobre todo en la segunda mitad de los 50, con la obra, una obra clave que fue Flamencología, de Anselmo González Climent, se produjo, como decirme, la adopción de una retórica pseudo-filosófica que pretendía intelectualizar el flamenco, aunque en realidad no llegaba a escudriñar, pues, en su verdadera dimensión social y cultural. Otro de los obstáculos o inconvenientes que puede encontrar la investigación o los investigadores flamencos es la interminable producción de documentación, lo inabarcable de ésta, la difusión que los fondos y los registros documentales sufren o soportan. Y en este sentido, pues, yo creo que la labor del centro es esencial, y es esencial porque aglutina todos estos registros, todos estos fondos documentales, y a los investigadores, pues, les permite contrastar, como decía antes, con las informaciones obtenidas por otros medios, ¿no?, sobre todo por el trabajo de campo. También he de señalar el peligro que existe, el peligro que ronda, que puede rondar toda esta labor investigativa y de protección de salvaguarda patrimonial, que lleva a una obsesiva y modelista postura, una cosificación de la expresión cultural flamenca. Al tratarse de una expresión viva, y yo creo que ahora tenemos muestras claras de ello, indiscutibles, ¿no?, el flamenco creo que está ahora más vivo que nunca, pues, nos debe, tenemos, obviamente, que tener en cuenta esa característica, ese dinamismo que lo define, y llevar a cabo una labor investigativa conjunta, es decir, que contemple tanto las fuentes documentales como las fuentes orales y otros tipos de fuentes de información que estén a nuestra disposición. Otro de los problemas a los que hay que hacer frente es el apoyo, el escaso apoyo institucional que la investigación tiene en este terreno, aunque esto es un mal casi endémico de nuestro país, ¿no?, es sensible a todo lo que es la investigación en general. Yo aprovecho también para reivindicar nuevas convocatorias por parte del Instituto Andaluzo Flamenco en el terreno de la investigación. Se sacaron, fueron interesantes, los resultados que se obtuvieron merecieron la pena. Obviamente, por la situación económica en la que vivimos, pues, se han tenido que paralizar de momento, pero confío y espero que en tiempos más cercanos, cuando la economía así lo permita, pues, se retomen estas convocatorias. Dentro de estas fatigas y duquelas, como decía, pues, como último punto, quiero también destacar o subrayar la necesidad emperante que exista a la hora de cometer labores de protección y salvaguarda documental. Debe hacerse, veniendo de una forma conjunta, la administración pública debe colaborar con asociaciones, entidades, particulares, y adoptar un rol que sea de coordinación, de concienciar a la vez y facilitar los causes que en este sentido existen. Pasando a los aspectos más positivos, pues, creo que el interés y la atracción que el flamenco ha ejercido sobre investigadores extranjeros desde los primeros inicios, pues, habla de la importancia y de lo fructífero que las investigaciones pueden resultar en el terreno flamenco. Se empieza a superar ese tradicional divorcio entre creación e investigación, como les comentaba antes, y las colaboraciones entre artistas e investigadores son cada vez más habituales. El flamenco se consolida como objeto de estudio, tanto desde las ciencias sociales y humanidades como de aquellas consideradas como ciencias exactas, ¿no? Por nombrar dos casos bastante ilustrativos, pues, acudo a los análisis matemáticos, computacionales que grupos de investigación, un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla está llevando a cabo, o, por ejemplo, los distintos trabajos de investigación que profesionales de la ciencia de la salud también están llevando, sobre todo, en el terreno del baile, ¿no? Las lesiones que produce y demás. Mi principal interés en estos momentos, y creo que uno de los potenciales que el flamenco integra, es desde el nivel educativo y cómo conciliar, cómo combinar investigación y educación. Creo que existe una necesidad consciente de educar a los futuros investigadores y que, iniciándolos o poniéndolos en el camino de la investigación flamenca, no solo lograremos inculcar el espíritu investigativo como herramienta fundamental para un aprendizaje significativo, sino además también conseguiremos conseguiremos el fomentar posturas de respeto y valoración entre los magos. Entonces, pues, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, a mi derecha, tengo el placer de presentarle a Helen Liguez, que es antropóloga, investigadora, como dije antes, de origen canadiense, estudió en París y vive en Jerez al principio, desde 2002 ya iba tonteando con Jerez, y en 2008 definitivamente se instala aquí. En esta ciudad realizó su doctorado sobre Jerez y las estrategias de patrimonialización de las culturas del vino y del flamenco, en el marco de una reflexión más amplia sobre el patrimonio cultural y material y las minorías culturales. Actualmente es profesora en el Máster de Turismo de la Universidad de Cádiz, también es docente de la UNED e investigadora para la Cátedra de Investigación de Canadá sobre Identidad Mexica. Entre sus muchas publicaciones se encuentran Cosas vivos y muertos, etnografía de pescadores en el norte de Madagascar, y Bajeré, Apuestas Estéticas y Políticas en la Patrimonialización de la Cultura, y la Identidad Mestiza, Estrategias Identitarias y Dinamismo Culturales. Además de todo esto, cuando en 2001 pocas personas conocían el concepto de patrimonio y material, Jerez ya llegó haciendo ciertas preguntas y hablando sobre este tema en diferentes instituciones relacionadas bien de cerca o bien de lejos con el flamenco, y contribuyendo así a dar importancia a una visión patrimonial del flamenco y a su aplicación. Buenas tardes, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de cómo fue esa llegada tuya aquí, y un poquito sobre todo de ese concepto de patrimonio y material que ya en 2001 venía todo avanzando. Buenas tardes, primero estoy muy contenta de estar aquí, en Jerez, por fin, haciendo una presentación con un colega, con personas que aprecio mucho, en un sitio tan importante para la investigación, bueno, la mía y seguramente la de todos los investigadores, sobre el flamenco es un sitio donde debemos de pasar por fuerza. Antes de contestar a la pregunta, quería llevar un principio de reflexión que llevaremos durante toda la presentación mía, pero sobre lo que es un documento, del latín documentum es un modelo o un ejemplo, y es derivado de dos seres, dos seres, no tengo clase de latín, pero que significa enseñar, demostrar, instruir. Y diciendo esto, quiero recordar que la documentación es, en primer plan, un trabajo de comunicación y de transmisión. Y por otra parte, pues, es un modelo, un ejemplo, no es la realidad, sino una representación de la realidad o de una de las realidades que coexisten. No es un documento, no es una obra sagrada, no es, es un ejemplo, un modelo, una representación de lo que se observó. Y por ahí, pues, podemos decir que todo documento, entonces, es parcial, parcial en el sentido de que representa o analiza una situación en un contexto definido, que estos contextos también se enlazan con otros, y a partir de ahí, pues, la mirada del investigador cuenta con mucho, su formación, pero también sus ideologías, sus propios intereses, en el caso del flamenco, si es músico, si no lo es, si tiene afinidad con el ambiente artístico, no lo es, pues todo eso influye en cómo emprenderá la investigación. Yo hoy quiero hablar un poco de una dimensión que se habla poco, que es la metodología realmente, ¿no? Cómo se producen los documentos y al final y a cabo un poco la metodología que solemos llevar en antropología, porque está cierto que con... produciendo conocimientos queremos salir de la anécdota, ¿eh? Y para eso tenemos que tener cierto método. Y con cada documento, pues, podríamos desconstruirlo, ¿no? Ver cómo se produció, por quién, y diciendo eso, que lo podemos desconstruir, desconstruir, no quiero quitarle interés al documento, sino al revés, ¿eh? Que... porque el proceso de documentación es imprescindible para la formación y también para la comprensión del mundo que nos rodea. Pero hay que darle importancia a todo lo que viene detrás, ¿no? Las condiciones, las orientaciones, los métodos que apoyan y que dan lugar a la documentación. Sobre todo de prácticas culturales, porque las prácticas culturales tienen un aspecto básico que es cultura viva. Entonces, por ahí tenemos que considerar las fuentes orales. El audiovisual, muy presente en este centro, entre otros, y cuando hablamos de cultura oral, se suele utilizar esta vía, ¿no? Para transmitir. Da una enorme impresión de acceder a lo que fue realmente. Y debemos de ser conscientes que también esas producciones audiovisuales pasadas, pues, fueron construidas, fueron puestas en escena, fueron... había una mirada por detrás, ¿no? Entonces, estamos siempre construyendo un conocimiento a partir de ángulos específicos, de miradas distintas sobre un mismo objeto. Bueno, dicho eso, voy a introducir mi trabajo como antropóloga y ahora igual sale un poco porque lo entrevisté así. Pero sí, soy de origen carabiense, autora de documentos en ciencias sociales, en general, sobre todo el flamengo, por ejemplo. El principal método de trabajo en antropología que todo el mundo estará de acuerdo es el trabajo típico, el trabajo de campo, ¿no? Me hubiese gustado hablar un poco de Madagascar, pero aquí no hay su lugar. Quiero decir que con el trabajo de campo estamos buscando analizar una realidad que es subjetiva, pero algunas situaciones contextuales, culturales, para llegar a tener una reflexión un poquito más abstrata, ¿no? en el humano un poco más universal o también que se podría pasar en comparar sociedades diferentes. Entonces, pues lo que llamamos nosotros la observación participante. No sé si debo de introducirlo ahora, pero brevemente significa observar, asumiendo que estamos presentes, que nuestra presencia puede cambiar en la situación. y pues nada, observar, describir todo lo que se observe y luego en segundo lugar aprovechar las personas, los informantes que llamamos para tener más información más profunda sobre el discurso, las concepciones locales la importancia de la práctica, pero puede ser, hay que poner en relación el discurso tanto como la práctica y cada vez más se está utilizando también el audiovisual, a través de esas técnicas que sea a nivel audio, vídeo y también una cosa que ocurre que es bastante nueva mantener los lazos con los informantes durante muchísimo más tiempo porque aunque tú haces tu trabajo de campo de investigación y regresas, por ejemplo en mi caso en mi tierra o en tu ciudad o lo que sea, pues se puede hoy mantener los lazos con los informantes y entonces tener una perspectiva en el tiempo muchísimo más amplia de lo que se solía hacer con las técnicas tradicionales de antropología que suponían un alejamiento de tus orígenes para estudiar la cultura de otro y luego alejarte para darle perspectiva a esto Mirando esto en el marco del flamenco, pues yo me interesé en 2000 ya al proceso de patrimonio de patrimonialización, considerando que en la UNESCO se estaba empezando a hablar la actual convención que tenemos ahora sobre la salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad me interesaba mucho este tema porque siempre el patrimonio iba dirigido a lo monumental y muy poco a la cultura viva y el ejemplo más evidente para mí era el flamenco y por eso me vine a Jerez para emprender un poco una investigación sobre las estrategias de transmisión de la cultura flamenca y también cómo se protegía porque si estamos hoy con el flamenco hace 10 años, 12 años que yo llegué, significa que ya existían estrategias locales para mantener, para compartir y para transmitir no hace falta necesariamente una institución ahora tenemos muchas iniciativas institucionales que hay en la ley pero la transmisión de la cultura no necesita la institución sino se ha hecho a través de muchos cambios y enfrentándose a la globalización, etc. pero hay una estrategia, unas estrategias por los sectores locales bueno, este proyecto pues era uno de los primeros porque como la convención de la UNESCO no estaba firmada pues todavía no estaba aún conocido el programa y bueno, se suele decir que el estudio que hice aquí es uno de los primeros en el mundo, tampoco vamos a hacer una gran investigación ahí para saber en qué años se publicaron todos los demás, pero así pasó entonces, pues como antropólogo se deben de situar las observaciones en un contexto socio-histórico, por supuesto estudiar las prácticas culturales actuales, como el caso de Flamenco significó observar y analizar las observaciones en las academias, en las peñas, en los bares no solamente en los libros, ni en los audiovisuales sino, yo suelo decir, leer en la gente y luego, por supuesto, pues hay que también en las familias, no solamente en pequeñas instituciones pero en las familias también los alumnos, los alumnos extranjeros, los alumnos locales tienen distintos, distintas experiencias, objetivos diferentes pero la observación de todo esto y la descripción muy detallada de todo esto no es suficiente si queremos tener un carácter un poco científico hay que compararlo con la documentación histórica, por supuesto también hay que poder esquematizar los datos por ejemplo, en el caso de las peñas, intentar un poco localizar todas quien tiene un local alquilado, quien no tiene, quien tiene un local suyo quien comparte el local con otro o sea, que esquematizar un poco más los datos para tener informaciones sistemáticas sobre un tema, que pueden ser las peñas, las academias ¿quiénes son los profesores de GRE? ¿quiénes son los que están ubicados? ¿dónde están ubicados? porque la visión espacial de las academias en GRE nos puede decir mucho si están en una época, pues había más en... ahora ha cambiado seguramente pero era casi igual, pero había un poquito más en... me equivoco en San Miguel, creo y... o por la parte... por esta parte quiero decir con eso, que... sistematizar un poco los datos ¿quiénes son los profesores de GRE? ¿quiénes son los que no son? y no temer a enfrentarse con las preguntas que a veces aquí en lo local son tabúes porque hay muchos tabúes ¿qué es lo que un canadiense puede aprender o escribir sobre el flamenco que un andaluz o un español no podría hacer? porque seguramente ha pasado por la cabeza de todo el mundo yo aunque no lo escuché, lo vi y de igual forma en Canadá vemos un francés o una francesa llegar con ganas de estudiar a los nativos y ya vemos un poco el retrato, ¿no? del francés o la francesa que va a llegar y que quiere defender un punto de vista más bien esencialista de la relación entre nativo y medio ambiente o la espiritualidad y entonces, pues, es normal, ¿no? ambas posturas son normales creemos que viene a defender el buen salvaje, el típico buen salvaje, en fin y en España, pues, no sé cómo lo veis vosotros si lo veis muy diferente, parecido a lo que se puede observar en Canadá lo cierto es que yo estoy aquí, o sea que abertura, ¡ay! y no es la primera vez pero en la población, por ejemplo, también se puede notar se teme, por lo menos hace 12 años, se temía mucho el tema del gitano, ¿no? si bien te interesa el flamenco, es un tópico, Nancy ha venido, no hace falta saber más nada y los gitanos, quiero estudiar los gitanos, pero por favor, otra vez, que no... y además que yo no venía en una perspectiva muy tradicional en el sentido que venía yo desde una perspectiva más bien de política cultural sobre el proceso de patrimonialización cómo se puede apropiar alguna práctica cultural donde conviven gitanos, no gitanos, también extranjeros donde ahí hay una dinámica cultural, intercultural fabulosa, fabulosísima para un antropólogo pero querer ocultar una parte, o no querer escuchar sobre el tema gitano, por ejemplo pues limita mucho el debate yo hace 12 años lo noté mucho hoy en día yo lo veo cada vez más abierto, ¿no? es abierta esta reflexión entonces yo creo que entonces la distancia es verdad que se viene de lejos con mucha información que no tienen los locales, ¿no? el francés que llega a Canadá pues no sabe que que ha habido muchos intentos y hay muchos conflictos que ya es muy difícil de salir de esto muchos prejuicios por ambas partes entre dos grupos culturales que conviven aún si aquí se me hablaba cuando yo llegué de perfecta integración y de ¿qué más? de que todo el mundo aquí tenía una granita gitana, etcétera, etcétera pues con el tiempo que llegó con esto había sido una antropología pero pasando el tiempo como tampoco era una antropóloga muy ingenua pues asistía a actos de violencia de vandalismo de amenaza de muerte o sea que el flamenco es muy bonito también tiene esto hay luchas de poder y esto también es parte de la cultura flamenca y existe no solamente en la cultura flamenca o sea que cuando por ejemplo y está muy impregnado en las vivencias de cada persona cuando un artista se angustia o se niega a cantar con otro porque no se quiere cruzar con tal detrás del escenario de la fiesta de la bulería, por ejemplo podemos hablar de otras circunstancias pues esa situación cambia el perfil del ambiente cultural y yo miro el flamenco no desde un punto de vista no psicológico sino desde un punto de vista de estudio social estudiando el flamenco puedo tener una reflexión también sobre la sociedad porque flamenco para mí es un hecho social total o sea que es complejo, es denso y está interrelacionado no está fuera de la sociedad sino está dentro de la sociedad y da que Jerez se identifica muchísimo tiene una atadura muy fuerte con esto entonces se puede analizar muchos lazos también encontré una documentación que existía tanto, bueno, una documentación escrita pero también en los conocimientos que se comparten normalmente mucho de tipo enciclopédico saber quién ha cantado tal palo en tal año en tal sitio si tú no lo sabes no puedes hablar de flamenco o sea que yo de fuera me tenía que callar en absoluto y hasta para siempre porque nunca llegaremos a tener el mismo tipo de conocimiento esa perspectiva histórica esa perspectiva histórica es fabulosa para quien la puede tener pero otra perspectiva también puede enriquecer una reflexión bueno, tengo que defender un poquito mi postura pero con esto digo que hay dinámicas sociales y también tenemos que salir o complementar ese conocimiento de tipo enciclopédico con un análisis de las dinámicas sociales que están dentro del flamenco me estoy pasando mucho de tiempo vaya ahí, va justita ¿bien? ok vale no hay ningún problema que es súper interesante no, pero yo he resumido muchas cosas lo que quisiera decir por ejemplo lo que un extranjero puede ver y que aquí no se habrá visto o no se le habrá dado tanta importancia los jaleos flamenco no es el baile solamente ni el cante, ni la guitarra ni la seguiría tal sino habéis compilado todos los tipos de jaleos que se escuchan para tal familia, para otra familia en tal lugar, en otro lugar, en tal circunstancia o en otra el jaleo acoya muchísimo a la transmisión del flamenco y el jaleo permite que se desarrolle lo que se suele valorar muchísimo en el flamenco que es la personalidad, el temperamento y como también podemos hacer guerritas clánicas gracias al jaleo que es una herramienta muy fuerte que declara un poder de actuar porque sabe mucho es una sentencia muy fuerte del derecho a actuar del derecho a expresarse y el otro pues a lo mejor no el jaleo dice mucho defiende un territorio defiende un grupo entonces pues con toda esa perspectiva más bien sobre las dinámicas sociales que se pueden lograr por a través sobre todo de la observación y también de las entrevistas pues yo quería hoy defender la idea de que este tipo de información a primera vista parece muchísimo más subjetiva que una enciclopedia de quien ha cantado qué con fechas, etc. pero toda la información, todo documento tiene esa dimensión subjetiva de parcialidad y las observaciones que generan conocimiento un poquito más parecen más globales sobre un mundo un poquito más difuso pero que nos da a entender el cuerpo de la cultura dentro de este mundo flamenco entonces no tiene ni más ni menos dimensión subjetiva que otro documento y tiene lugar en los debates en las reflexiones sobre el flamenco de hecho lo está teniendo cada vez más el resto se podrá hablar en un divertido muchas gracias muchas gracias yo voy a dejar un entorno de preguntas para ir profundizando en los temas que os hayan parecido más interesantes yo prosigo presentando esta maravillosa mesa que tengo y bueno, tengo aquí a mi ladito a Rocío Plaza ella es doctora por la Universidad de Sevilla por su trabajo en espectáculos escénicos en Sevilla en 1795-1825 actualmente profesora perdón de espacio escénico dentro de la especialidad de escenografía en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla además de participar como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales procías autoras de libros como Los bailes españoles en Europa El espectáculo de los bailes en España del siglo XIX Recuerdos del viaje y historia del souvenir en Andalucía Bailes de Andalucía en Londres y París 1830-1850 El flamenco y los románticos Un viaje entre el mito y la realidad entre otras muchísimas publicaciones Buenas tardes Rocío Yo te quería preguntar ¿Cuál crees que es la importancia de la investigación histórica en el flamenco? Y si piensas que hay muchos investigadores jóvenes interesados en seguir en investigar esta línea de esta línea del flamenco Muchas gracias Antes de responder quiero darle las gracias pues al centro que ha hecho posible pues que pueda estar en esta estupenda mesa y que sea acordado pues de mí eso es algo que porque las personas que nos dedicamos a la investigación en metidos en archivos escribiendo peleando con las palabras en una tarde de soledad tremenda cuando alguien de repente te llama y te dice tu nombre asociado a un trabajo tuyo eso es una gratificación que por mucho que a veces nos quejemos de que no hay dinero que pagues o sea que prácticamente la investigación la hacemos por amor al arte pero realmente eso es el pago más valioso que un investigador puede tener porque yo por lo menos pienso que es impagable materialmente es equiparable y bueno pues dentro de esa experiencia daros las gracias que tantas veces me habéis traído con cariño y con tanta generosidad para responder a la pregunta y desde lo que ha sido mi formación yo soy historiadora la investigación en el flamenco es la historia del flamenco que es a lo que yo me he dedicado es una... es... o ha sido en el tratamiento un problema pero no es un problema diferente a lo que pueda ser investigar la historia en cualquiera de sus facetas ¿por qué? bueno, primero vamos a intentar ver un poco aunque no voy a conseguir absolutamente nada no lo han conseguido los historiadores ponerse de acuerdo pero lo primero que nos tendríamos que plantear es qué es la historia si nosotros os damos un listado de nombres que yo les puedo sugerir sobre teóricos, grandes teóricos que han intentado dar la definición nos vamos a dar cuenta de que no sólo no llegan a acuerdos sino que se desesperan en un momento determinado o alcanzan un punto en el que ya la definición no es satisfactoria ese... ese mar que es la historia donde se inserta una minúscula bota que es el flamenco mucho más frágil que otros muchos movimientos culturales que se mueven dentro del flamenco es una historia apasionante pero una historia llena de tremendas dificultades por ejemplo le voy a poner sólo un pequeño ejemplo de una descripción que es la de Max Weber sobre qué es la historia por lo descorazonadora que puede llegar a resultarnos a las personas y bueno y realmente lo que nos identificamos es cuando nos enfrentamos los que hemos conocido esta... o nos hemos enfrentado a la historia en definitiva Max Weber dice que la historia es una corriente titánica y caótica de acontecimientos que avanza a través del tiempo la palabra caótica es sobrecogedora ¿por qué? pues porque ¿qué hace la palabra caos? el caos en medio de los esfuerzos que se hacen para intentar llegar a conclusiones y sin embargo este grandísimo investigador nos dice que es caótico eso lo hemos sentido todos ya no sólo investigando el flamenco yo al menos lo he sentido sino que lo he sentido investigando otros aspectos de la historia podemos nombrar a Henry Ford, Carla, y tantos otros ¿no? que tienen bueno respuestas similares ante ese esfuerzo a la conclusión que podemos llegar en cualquier caso es que la historia es una ciencia ya lo dicen desde la antigüedad una de las grandes ciencias del hombre del conocimiento del hombre pero es una ciencia en la que resulta imposible encontrar una constante fija que no cambie que permanezca inalterable a lo largo del tiempo de los hombres y que nos permita esclarecer con mayores certezas del porqué de lo que hace el hombre de lo que él hace de sus grandes y pequeñas acciones es decir no tenemos nada fijo permanente que nos dé seguridad que nos permita conclusiones realmente concluyentes y satisfactorias en cualquier aspecto incluso si miramos los documentos oficiales como nos ha estado explicando de leer no ya los documentos que nos vuelcan o que se han adherido a la historia del plan y cualquier tipo de documentos se han adherido como ahora vamos a leer yo lo que planteo desde mi experiencia es que realmente el conocimiento de la historia y el trabajo que hacen los historiadores al fin y al cabo no es nada más que el intento de alcanzar lo posible algo que es posible es una palabra a lo mejor que quiero decir pues con esto quiero decir que no es una ciencia exacta esto dos y dos no son cuatro en las humanidades y no lo son en la historia ni muchísimo menos porque va cambiando esa variante como vamos viendo entonces lo posible es donde está realmente el reto que tiene el investigador y el historiador que a través de su conocimiento a través de su formación a través de lo que es su talento que hay que tenerlo y sobre todo de la domesticación que tiene que hacer de sí mismo y de su cultura pueda alcanzar ese marco de lo posible y eso es una tarea que han hecho los historiadores realmente siempre con mayor o menor acierto pero siempre lo han intentado bueno pues en ese mar caótico se insertaba el flamenco y se adhiera una serie de documentos bastante más complejos que pueda ser una historia económica por ejemplo de un país o la historia política o la historia oficial de cualquier aspecto ¿por qué? pues porque al fin y al cabo la historia oficial es una historia de carácter heroico sobre acontecimientos revertidos de una cierta de acontecimientos de personajes relevantes pero bajo cuyo sustrato se escapa una multitud de realidades ¿no? el problema del flamenco ha sido que no vive los documentos oficiales en la historia porque ciertamente está hecho por el pueblo y por una parte de un pueblo que no que no ha esquivado siempre voluntariamente los documentos oficiales sino que sencillamente a la oficialidad no le ha interesado porque para entrar en la oficialidad hay que tener algo para poderlo dejar en herencia por ejemplo nos quedan muchos documentos porque en España se ha sido bastante bueno como en tantos otros países tenemos una tradición fuerte digamos de persecución de lo que ha sido el dato personal entonces bueno nos quedan las fechas de nacimiento la iglesia nos ha legado un riquísimo censo de partidas de bautismo bodas y de funciones y sobre eso trabajamos simplemente para lo que es más elemental demostrar que han existido esas personas pero a veces no podemos pasar de eso de que en la historia han existido entonces bueno plantearles un poco que ya no solo en el mundo del flamenco es difícil sino que también en cualquier aspecto de la historia investigar es muy complejo pero no es más que buscar y las grandes palabras del flamenco perdón de la investigación cómo puede ser la metodología en el fondo no es más que cómo busco las fuentes no es nada más de dónde estás información por ir traduciéndolo de alguna manera por lo que son las palabras más más cercanas a nosotros en el fondo no es nada más que un camino así cómo buscar dónde buscarlo cuándo por qué pero ya son retos también enormes son unos desafíos que a veces te sumergen en ese caos del que tienes que aprender a salir también porque hay que salir con conclusiones hay que salir con conclusiones posibles porque es una ciencia de historia y la historia del flamenco también lo es porque se sumerge en la historia bueno pues los problemas más importantes yo creo que tenemos por ejemplo en el caso del flamenco es encontrar fuentes que son perlas a veces tenemos una multitud de fuentes pero fuentes valiosas realmente fuentes que nos den mucha información no abundan en la historia del flamenco entonces tenemos que saber qué fuentes no son válidas porque todas no nos sirven cuáles nos proporcionan la información adecuada porque a veces hay fuentes que te dan una información pero no son adecuadas qué hacer que es el problema gordo del flamenco cuando no encontramos las fuentes que buscamos pues a esta última pregunta qué hacer cuando no encontramos las fuentes que buscamos es muy sencilla a la respuesta que yo planteo buscar otras no creo que haya más buscar ahí donde esté esa información aunque sea en los lugares más recónditos y en las fuentes más imposibles porque la realidad al final queda atrapada aunque sea en la ausencia porque la ausencia de información también es información y eso es uno de los grandes de los grandes manantiales de los que sale la historia del flamenco aunque parezca extraño aprender a descifrar la ausencia la carencia porque ahí con eso se puede montar una importante historia también porque hay un porqué del porqué no sencillamente bien porque además es lo más habitual que nos vamos a encontrar en el flamenco no existe ningún fajo maravilloso de documentos en los archivos locales o nacionales que nos ofrezcan ordenados pues un compendio de documentos en los que nos informen directamente sobre lo que queremos saber en el siglo XVIII como el alcance del baile en el siglo XVIII o como era cualquier aspecto del flamenco en la primera mitad del siglo XIX no lo vamos a encontrar eso no existe esa documentación existen centros maravillosos como este que son únicos que hacen la labor de facilitar tremendamente el trabajo del investigador que es aglutinar la mayor cantidad de fuentes especialmente una colección bibliográfica única de todas las épocas que tenemos ese es el punto de partida pero en los archivos no existe ese ordenamiento por eso son importantes este tipo de centros en ese caos porque si no estaríamos totalmente perdidos bueno pues ¿por qué no encontramos estos maravillosos fondos documentales? porque el flamenco en su historia germinal no está como les he dicho en esa historia oficial está disperso está en su ausencia no existe pero podemos encontrarlo en otra serie de documentos a pesar de todos los esquivos que puedan dar de los de lo que son los los recuentos oficiales no tenemos siempre y con esto voy a empezar a hablar un poco no tenemos siempre un documento tan estupendo como el libro de la gitanería de Triana del bachiller revoltoso que todos conocemos donde se nos da tantísima información que es rica para el flamenco de una época tan compleja como es el siglo XVIII un libro un documento del que también les voy a hablar algunas cosas que son interesantes es una joya ese documento pero una joya que hay que pulir como ha dicho elen hay que sacarle el brillo a aquellas partes que la merecen y a aquellas partes que no la merecen hay que dejarlas en la oscuridad porque es un documento al que hay que someter a unas profundísimas pruebas de fiabilidad como a todo documento y yo soy la primera en cuya el entorno me ocupa de que estaba contentísima de tenerlo pero hay que pasar de la fase de la descripción hay que empezar a andar a ver si esos personajes existieron por lo más elemental existieron vamos a buscarlos en los archivos parroquiales a ver si existieron porque lo único que vamos a encontrar es un hombre y como muchos si nos han dejado el apellido nombres y apellidos a ver dónde están bien pues yo les voy a hacer un sí un poco para comprender todo este nervio que les he dado sobre el vacío las posibilidades la ciencia lo posible lo que es lo que no la ausencia el flagenco y le voy a hacer un símil utilizando a uno de los más grandes periodistas desde mi punto de partida que hemos tenido nunca en este país que es Manuel Chávez Nogales Manuel Chávez Nogales es sevillano estuvo en Madrid dirigió la revista El Periódico Ahora y bueno es una de esas además uno de los que nos ha dejado de los mejores libros sobre la guerra civil que es sangre y fuego este hombre eh tiene bueno pues una una serie de de reportajes que publicó en el año 34 sobre la la Semana Santa de Sevilla eh una semana y lo traigo porque tiene bastante que ver con el flamenco pero sobre todo por una por una pregunta que hace él en el año 1934 igual que pasaría en ese pasaje que es tan importante que tienen las dos efectividades cuando las cofradías deciden durante el tiempo anterior no salir y en el 34 deciden todas salir en plena república bueno él empieza a enumerar y a decir cómo se preparan las cofradías para salir y ahora se para la hermandad de los gitanos y entonces dice y los hermanos la hermandad de los gitanos abre el arcón y como todos los años el arcón está vacío el arcón era donde iban metiendo eh pues todas las riquezas que la hermandad tenía y estaban los hoyeritos de la virgen donde se ponían las joyas con las que iba a salir entonces él te dice el arcón vacío y las joyas de la virgen cuatro cositas que tiene en comparación con las grandes hermandades tradicionales de Sevilla tiene un arcón repleto ¿no? cuando van a hacer recuentos se preguntan pero de dónde van a sacar la frase de de dónde van a sacar los pobres hitaditos los diez mil reales que tienen que sacar para poner a la virgen y al cristo en la calle ¿no? yo lo traigo este símil porque ese arcón de los gitanos estaba vacío allí no había joyas allí no había monedas de oro allí no había nada allí había ausencia vacío de todo aquello pero allí había muchas cosas y aunque parezca que no tiene nada que ver me va a servir para explicar lo que quiero explicarle y es que hay una materia invisible con la que ellos lo fueron construyendo todo en esa hermandad y los gitanos también de Sevilla que tan importantes son en la historia también en la historia del canta del flamenco son fundamentales bueno pues ellos consiguieron una vez que vamos a imaginar que abrimos el arcón vacío ¿no? y que va a salir de ese arcón vacío pues de ahí aunque no se vea y sea invisible de ahí va a salir ese silencio con el que ellos levantan y crean una hermandad para salvarse de la persecución después de de aquella prisión general que padecieron en el siglo XVIII como sabemos y construyeron una y fundaron una hermandad para de alguna manera integrarse dentro del cordón religioso de la ciudad ellos dentro de ese arcón están el mamindoi están los mojidangas están los cantos de gallera están los villancitos que cantaban en Nochebuena algunas gitanas en la iglesia de Santana para congraciarse con el párroco con el que siempre estaban a mal los cientos de muertos que contabilizó la misma parroquia de Santana en la epidemia de Chinebra Amarilla apilados los cuerpos llenos de cal y sin tumbas reconocidas que llevó pues a la creación del canto del Virubio y del Virijindopé que recogió un canto en Calais que transcribió Borough George Borough porque se lo dictó Manuel el que llevaba el carro de todos los muertos de la epidemia está también está también el dolor de haberse visto cautivos ellos durante aquellos carros separándolos a los niños de los padres a los niños mayores de 12 años camino de la carraca en la prisión general está la alegría del retorno a los yuntes de la cava de Triana está la exhibición del escapulario de la Virgen del Carmen que íbamos con lo que ostentosamente se paseaban por Sevilla como se los encontró en el Swinbur para que vieran que ellos eran cristianos de verdad y católicos fervorosos de la Virgen del Carmen y se los encuentra pues hacia 1780 aproximadamente está la pobreza constante de no poder sacar a sus imágenes en procesión año tras año como símbolo de pertenencia a la ciudad y finalmente pues está esa pregunta que hace Chávez Novale ¿de dónde van a sacar los gitanos el dinero que necesitan para salir? puesto un ejemplo todo eso está invisible en esa punta ¿no se ve? pero ahí está eso es la historia así está escrito el flamenco exactamente igual en parte esa invisibilidad pero todos estos datos han sacado el resto de documentos oficiales si miramos iba la Virgen con lo puesto duró la pobre dos años porque la quemaron en aquella cantidad de incendios que se hicieron a las imágenes ¿no? y les vengo a decir que no siempre tenemos joyas como el libro de la gitanería una joya a la que como les he dicho hay que... es maravillosa pero que hay que someterla a muchísimos filtros de fiabilidad mucho más intenso de la que lo habíamos sometido hasta entonces porque con mucho entusiasmo que tenga una persona como yo es cierto que hay que buscar a Olga a la hija nieta de Baltasar Montes y a Baltasar Montes a todos ellos los tenemos que encontrar por lo menos a saber si existieron ¿eh? y tienen que estar sentados en alguna de las parroquias de Triana y hay que buscarlo y bueno los problemas del flamenco pues los problemas de la investigación del flamenco es porque nos enfrentamos además de todo lo que les he dicho a una realidad que se estudia desde múltiples variantes ya no solo desde lo que pueda ser la historia si decimos por ejemplo dos grandes flancos que se cruzan en lo que es la historia del flamenco que nos obliga de alguna manera a separarlos con sus particularidades con sus leyes particulares sus precisiones metodológicas etcétera por un lado tenemos el flamenco como una música popular y después por otro lado el flamenco como un espectáculo que son dos cosas distintas aunque aparentemente parezca que son iguales el espectáculo tiene unas leyes tiene unos condicionantes unos determinantes y eso marca y determina ¿no? pues en estos dos planos que surgen y se cruzan van a surgir los problemas de otras disciplinas con las que se van a mezclar y que además nos vienen a añadir nos vienen a añadir complejidad el problema por ejemplo sobre las investigaciones sobre los espectáculos flamencos sobre la música y los bailes populares sobre el pueblo sobre la historia bueno todo lo que es la historia de las mentalidades con sus cambios con sus transformaciones la historia de la marginalidad y de las clases humildes la identidad de los pueblos otro problema sumamente complejo finalmente bueno yo para ir concluyendo decirles que bueno mis últimas palabras ahora más que nada pues reconocer la labor que han hecho pues todos los investigadores hasta la fecha a lo largo del tiempo aunque ahora vamos a ver también los jóvenes investigadores desde los primeros escritos desde el siglo XIX hasta nuestros días ¿por qué? pues porque más allá de los diarios que pueda resultarnos ahora mismo lo que nos hayan aportado a partir de lo que pueda ser pues una certeza científica que podemos tener dentro de ese mundo de posibilidades que les acabo de decir o de lo posible es la historia de unos investigadores luchando con su pasión luchando por amor con un arte sumamente complejo un arte además tremendamente farágil como es el arte flamenco y que se tambalea desenfrenadamente por esa corriente titánica y caótica que es la historia en la actualidad los argumentos que podemos volcar sobre el flamenco realmente van a depender de las metodologías personales que seamos capaces de crear unas metodologías que van a depender de la domesticación de dos elementos que yo expongo y que podemos debatir pero que creo que son fundamentales para la historia utilizarlas de alguna manera lo que puede hacer la creación de metodologías para el futuro que normalmente no tienen un carácter científico pero que ante este arcón vacío que les acabo de decir de ausencia pienso que es importante y esos dos elementos son la imaginación y el sentido común son dos disparates pueden ser resultados en la ciencia pero en el flamenco yo creo que los necesitamos y les voy a decir porque la investigación bueno la imaginación no es más que una herramienta aventurera que se va lanzando hacia lo desconocido alocadamente sin ancla de ningún tipo incluso se lanza sin referente va allí imaginando imaginando y volviendo opiniones sin argumentos realmente sólidos ahí va buscando pero va buscando una imaginación que si nosotros avanzamos salvajemente hacia esa corriente de la historia sin control pues nos puede perder por ella y nos puede volcar estudios e investigaciones que no son nada más que un conjunto de opiniones sin fundamento y por tanto lejos de lo que aceptamos como posible pero sin embargo la necesitamos para desarrollar nuevas metodologías y para buscar fuentes donde no las hay el sentido común que es todo lo contrario a la imaginación el sentido común es ese amigo conservador que todos llevamos dentro y que nos arruina cualquier intento de aventura es todo lo contrario ¿por qué? porque el sentido común es conservador su objetivo su visión es mantenerlos vivos dentro de la comunidad en la que vivimos entonces él te va a quitar cualquier intento que tengamos de allí a la oscuridad voy yo al horizonte no una y otra vez nos lleva a posiciones cómodas a posiciones conocidas aquello que debe ser y que si no lo empujamos hacia territorios incómodos y lo sacamos de allí nos conducirá hacia investigaciones cuajadas de obviedades siempre es igual en la conjunción de estas dos herramientas domadas por los investigadores con su conocimiento y que todos tenemos creo que se encuentra el futuro de la investigación de la historia del flamenco y eso bueno no es más que una opinión más dentro de las que se han expuesto en la mesa y en el campo de lo que la parte de lo que me preguntaba es cierto y es maravilloso encontrar pues el interés sobre todo desde las personas jóvenes investigando el flamenco siempre en cualquier momento es importante las aportaciones de las personas mayores con una amplísima experiencia es muy interesante en otros en distintos campos a veces una persona que es tribuje los mayores es el resultado de muchísimas lecturas muchísimas 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 preguntas y respuestas o o esfuerzos por hacerla ¿no? y en las personas jóvenes porque ahí está la vida que tienen por delante para salir para salir montados en esa barquita dentro de la catarata titánica de la historia del flamenco ¿no? y nada esos son mis mis apreciaciones gracias muchas gracias bueno cerramos la mesa aunque yo no me he hecho lo oído con Gemma Carrera es antropóloga trabaja en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y es una gran conocedora y coordinadora que fue de la edad del patrimonio y material de Andalucía estudió geografía e historia en la Universidad de Sevilla especializándose en antropología social disfrutó de una década de formación de personal investigador en la biblioteca de rectora de la Universidad de Sevilla y tras el periodo formativo participó en varias investigaciones de antropología una de ellas en la Sierra Norte de Sevilla donde confirmamos cuyo resultado realizó una carta tecnográfica de la arquitectura vinculada a las actividades productivas e industriales además de completar su formación en patrimonio etnológico también ha desarrollado muchas investigaciones en la línea del patrimonio cultural como he dicho actualmente trabaja Andaluz de patrimonio histórico en el área de gestión de la información como jefa de proyectos de patrimonio etnológico y forma parte del grupo de investigación EISA Grupo para el estudio de las identidades socioculturales de Andalucía del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla Buenas tardes Emma y bueno obviamente te quería preguntar por el papel del clamenco dentro de ese gran alma del patrimonio material de Andalucía y bueno cómo es para ti la labor de investigación del clamenco dentro de que no sé si es muy diferente a la investigación de cualquier otro patrimonio en patina Bueno muchas gracias Tamara y antes de nada agradecer al Centro de Documentación del Flamenco y al Instituto Andaluz del Flamenco por haberme invitado y bueno después de esta maravillosa mesa que me está suscitando tanto tanto caos bueno quería solamente recoger un poco algo de lo que ha dicho el ENDE el documento como una forma de comunicación y de transmisión que es muy subjetiva y que bueno me va a dar paso a poder hablar del trabajo de documentación que nosotros realizamos y de Rocío también quería destacar pues esa idea de caos que también nosotros tenemos y que queremos sistematizar y ordenar en nuestra mente para poder comprender un poco la realidad aunque la realidad no se pueda nunca ordenar tanto y que no hay estudio yo creo más complejo que el ser humano en su cultura o subculturas y que bueno pues por eso no son ciencias exactas ni la historia ni la antropología y creo que tampoco lo pretenden y bueno como algo que yo quiero contextualizar mi trabajo dentro del centro del IAPH del Instituto Nuevo Patrimonio Histórico como ha dicho ella nos dedicamos a documentar el patrimonio cultural en general y bueno yo de forma más específica el patrimonio etnológico y el patrimonio inmaterial y y el proyecto del ALLA pues surge después de un recorrido muy largo que tampoco tiene que ver solo con la convención de 2003 sino con una trayectoria mucho más amplia que se da Andalucía y en muchos otros sitios y que la convención pues ayuda un poco a a a consolidar un concepto que ya se venía gestando y evolucionando desde hacía mucho tiempo tanto en el ámbito de la academia como en el ámbito de la política cultural como en el ámbito de los movimientos sociales digamos que son tres movimientos que que se retroalimentan para que por fin eh aparezca el concepto antropológico de cultura dentro del patrimonio cultural algo que antes no no estaba y por tanto no estaban presentes ni colectivos sociales que ahora sí lo están como los que practican y hacen que el flamenco siga vivo ni otros bueno pues otros enfoques disciplinares como el de la antropología que ahora también lo están ¿no? bueno esa convención esa carta a la que hacía referencia es fundamental sin duda de hecho este año se cumplió en 10 años desde que se hiciera la convención del 2003 y para la salvaguarda del patrimonio inmaterial pero es el resultado de una trayectoria mucho más amplia en el ámbito andaluz la ley 191 del patrimonio histórico ya contemplaba el patrimonio etnológico y fue pionera a nivel estatal por bueno contemplar las actividades de interés etnológico que es un poco el equivalente al patrimonio material en el texto de la convención ¿no? ya no contemplaba desde hacía pues diez años antes creo ¿no? mmm aproximadamente bueno sin embargo ¿qué ocurre con este texto? pues que se convierte en un tratado un tratado internacional que cuando se firma por parte de todos los estados a nivel mundial crea una efervescencia patrimonial increíble que además con las listas representativas y bueno pues aún cobra mayor auge el concepto de patrimonio inmaterial y hace que se difunda y se conozca mejor afortunadamente ¿por qué? pues porque para mí es un concepto que implica entre otras cosas y en Andalucía es un ejemplo muy paradigmático es un factor de resistencia a a los efectos digamos homogenizadores que tiene la globalización ¿no? y bueno el hecho de que se sigan practicando expresiones culturales de forma colectiva y movidas no por eh como objeto de rentabilidad tanto económica sino como buscando su rentabilidad social y simbólica el hecho de que determinados colectivos sigan sigan haciendo cosas juntos porque quieren reproducirse simbólicamente es algo que que es interesante poner en valor ¿no? y difundirlo y además es un concepto que está muy lejos de esa visión inmovilista que se tiene del patrimonio cultural yo creo que que el patrimonio cultural inmueble inmueble esa visión monumental monumentalista anterior que había ha hecho que se hereden eh esos esos enfoques también para el patrimonio inmaterial y tenemos miedo y de que bueno al patrimonializar o al gestionar el patrimonio cultural inmaterial esa parte de la cultura que tiene que ver con nuestras tradiciones con nuestras formas de vida con nuestras formas de trabajar de festejar de comer de alimentarnos eh creemos que vamos a inmovilizarlos a cosificarlos o a veces no solo lo creemos sino que realmente lo hacemos ¿no? hay muchos procesos de patrimonialización que realmente están llevando a esa visión ¿por qué? pues porque intentamos meter en museos eh lo que son elementos culturales vivos o o intentamos adoptar medidas de salvaguarda y de protección creyendo que podemos dejar que las cosas permanezcan como han sido siempre cuando las cosas nunca han sido siempre iguales ni el flamenco ni ningún elemento de nuestra cultura ni nuestras fiestas ni nuestros rituales ni nuestra manera de alimentarnos ¿no? han ido cambiando y adaptándose a la forma a a los cambios sociales económicos y políticos que se han que la han rodeado entonces bueno pues cualquier visión fosilizadora de la realidad es bueno es equivocada es una visión el concepto de salvaguarda del patrimonio inmaterial no tiene nada que ver con el desprotección del patrimonio cultural no tiene nada que ver y y y hemos generado esa esa visión y creemos que que vamos a a actuar mal sobre el patrimonio cultural solo porque sobre el flamenco por ejemplo solo porque le apliquemos el término del patrimonio ¿no? bueno sin más eh el el proyecto del alza del patrimonio inmaterial es un proyecto de documentación de conocimiento de registro y de transmisión del patrimonio cultural y y bueno el el ámbito territorial de estudio es toda Andalucía es decir los 770 municipios pero no tal cual sino ocupados en comarcas porque hemos creído que son los territorios más lógicos para poder abordar un estudio de este tipo ¿no? porque una comarca como por ejemplo la cantina de Jerez nos cuenta muchas cosas sobre Jerez o como el bajo guardia civil que tenemos que tener en cuenta para poder seleccionar los elementos que creemos que no deben faltar en un documento de este tipo ¿no? cuáles son los que caracterizan ese territorio eh no se me oía antes si no se me oía bueno y luego pues el eh por tanto no es un estudio intensivo no hemos recogido todos los elementos de la cultura que podrían ser susceptibles de ser patrimonio inmaterial que hay en cada uno de esos municipios porque sería una labor imposible abordarla eh desde nuestra eh iniciativa tendríamos que contar realmente con una red social en el territorio que es lo que estamos intentando consolidar ahora ¿no? poco a poco eh documentar el patrimonio a través de bueno pues una red de informantes de registradores que son la propia los propios protagonistas de este patrimonio inmaterial bueno eh las fases del trabajo nos han permitido pues desarrollar en el año 2009 en una fase anual un registro de todas las comarcas de la sierra de de Andalucía en la en la segunda fase lo hicimos de la campiña y de los valles y en la tercera lo estamos haciendo aún no hemos terminado de la costa y de las áreas metropolitarias eh la la visión digamos que tenemos del patrimonio cultural inmaterial para documentarlo digamos de la cultura como patrimonio es integradora y holística ¿qué quiere decir esto? pues eh quiere decir que bueno habiendo partido de cuatro ámbitos temáticos o tipos categorías sobre los que hemos trabajado que serían los rituales festivos festivos las fechas los oficios y saberes tradicionales la alimentación y los modos de expresión la tradición oral eh todos los ámbitos están relacionados hay vínculos constantes en estos documentos digamos de recogida de datos y análisis donde todo todas esas realidades que son completamente vinculables entre sí no existe una división en en cajones estancos están siempre vinculadas no sólo como como actividades o tipo de actividades sino también con los elementos objetos o artefactos o espacios que están relacionados con esas eh actividades ¿no? he de he de decir también que el concepto de patrimonio inmaterial a veces suscita mucha confusión porque la idea de inmaterialidad pues que no es inmaterial y que no es material toda la realidad tiene una parte de materialidad y de inmaterialidad y de intangibilidad y de ausencia y de todo eso ¿no? pero cuando se ha acuñado por parte de ese término a lo que se quiere hacer referencia y siempre tenemos que aclarar tenemos que aclarar lo que nos hemos asumido y lo usamos es que lo inmaterial hace referencia a los procesos a las acciones a los conocimientos a la creatividad digamos de algún de algún proceso ¿no? al verbo a la acción no al no al objeto porque existen los objetos pero los objetos no se producirían sin esos conocimientos ¿no? y por supuesto los espacios son fundamentales porque son los contextos en los que se explican todas esas todas esas acciones y no podemos dejar de tenerlos en cuenta por tanto documentar el patrimonio inmaterial significa finalmente documentar el patrimonio cultural en su totalidad los muebles los inmuebles y las actividades sin embargo bueno ponemos el foco en la acción y le llamamos inmaterial por eso en cuanto a los resultados de este proyecto a nivel cuantitativo pues ya son 1700 registros los que se han hecho en toda Andalucía y del ámbito del flamenco bueno del tema del flamenco sobre todo hemos registrado elementos en Cádiz porque hemos tenido una colaboración con el Instituto Andaluz del flamenco para esta actividad y se han recogido sobre todo en la provincia del Cádiz como concepto digamos el flamenco claramente y todos lo compartimos una expresión cultural compleja que tampoco podemos dividir en ninguno de estos ámbitos de los que he hablado antes que es producto de la multiculturalidad histórica de Andalucía y que siendo un género artístico relativamente reciente que ha cristalizado pues en Andalucía a partir del 18-19 es producto de la convergencia de culturas musicales de larga trayectoria diferente ¿no? pero en términos patrimoniales podríamos decir que el flamenco además de género artístico joven es patrimonio inmaterial porque constituye y ahí voy a introducir este concepto tal como lo defino UNESCO constituye un conjunto de usos representaciones expresiones y técnicas junto a una serie de elementos materiales objetos y espacios que le son inherentes nace del soporte músico oral y danfístico de los sectores de la población más modesto de Andalucía y se ha transmitido a lo largo del tiempo de forma oral de generación en generación infundiendo un sentimiento de identidad entre los andaluces y manifestando su diversidad creativa y su multiculturalidad su documentación no puede dejar de ser como decía antes desde un enfoque holístico e integrador y su múltiple significado hace que lo debamos incluir en todos los ámbitos de la vida porque y además en todo el territorio andaluz porque bueno por un lado entendemos además que como concepto de tradición relacionado con el patrimonio debemos entenderla de forma procesual entendemos la tradición como algo que cambia que se transforma y que es dinámico por tanto nuestra ficha y nuestra documentación será una ficha como decía una foto fija en ese momento pero intentaremos atender a las transformaciones que se han producido y no como algo negativo sino como un análisis intentamos diacrónico de todo ese proceso y también intentamos atender a las permanencias a como algunas cosas permanecen algunas en las formas y otras a veces los significados hay cambios y a veces hay cambios en los significados y sin embargo permanecen intactas en las formas pero siempre se adaptan a los cambios contextuales de cada momento será importante destacar en todo este documento el dinamismo que tienen cada una de las expresiones culturales y especialmente el flamenco su capacidad de transformarse su contemporaneidad el hecho de que sea un elemento tradicional no le quita su carácter de contemporáneo su funcionalidad actual que se va que va cambiando su funcionalidad en cada momento su continuidad la presente y su proyección hacia el futuro y por supuesto la relación entre lo material y lo inmaterial su carácter multicultural y mestizo y la diversidad y diversidad de su expresión además es un patrimonio cultural polisémico por ejemplo en el ámbito de los modos de expresión estudiamos pues diversas manifestaciones del canto del baile del toque también en el ámbito de los oficios y saberes atendemos pues a las culturas de trabajo que se han creado entre los flamencos tanto los cantadores cantadoras bailaora o vitalistas flamencos estudiando sus historias de vida a través de entrevistas a través de la observación del trabajo de campo el complejo mundo de significados que conviven para generar arte y oficios y una determinada cultura del trabajo en el campo de flamenco además también estudiamos oficios artesanales relacionados por ejemplo la elaboración de guitarra la guitarrería o de otros instrumentos oficios relacionados con la elaboración de indumentaria de trajes de zapatos de mantones etcétera por supuesto estudiamos e intentamos estudiar los contextos festivos donde se realizan algunas de estas expresiones y se ejecutan fiestas zambombas celebraciones familiares que se nos antojan como los contextos más vivos en los que se sigue produciendo el flamenco fuera del ámbito profesional y por otro lado también estudiamos los espacios donde se producen estas actividades ¿no? los espacios de socialidad como las peñas los barrios los barrios etcétera por tanto es siempre una documentación integradora y elística por ejemplo en Cádiz en Sanlúcar de Barrameda se ha estudiado el certamen nacional de noche de bajo guía se ha estudiado el tema de la navidad de Cádiz en el ámbito del flamenco o la zambomba en Jerez o la bulería o el cante de trilla en Paterna de Sivera o la elaboración de alimentos en la zambomba o la festinidad es decir todos los elementos de la cultura que pueden estar relacionados en contextos donde estas expresiones se siguen viviendo y que están relacionados con los diferentes aspectos de la cultura la construcción de instrumentos musicales de San Fernando la enseñanza del flamenco de los maestros de Itaca de las academias de los bailes y bueno como también reflexión que me gustaría traer un poco al debate pues a veces veo que existe una consideración un poco contraproducente para la música andaluza hay una separación a veces muy dicotónica entre música tradicional a veces denominado folclore y el flamenco como género artístico y no como parte de una rica y mechiza tradición cultural como cuyos límites están muy difuminados y que no sabemos indicar dónde está el límite de uno y el principio del otro y decir que en el imaginario colectivo en las prácticas de la tutela patrimonial en las reflexiones académicas todavía siguen siendo protagonistas los elementos culturales seleccionados bajo el prisma más clásico de la sección del patrimonio histórico del patrimonio cultural y que está muy ligado al valor de autenticidad a un valor de autenticidad a veces confuso y que tiene y que también muy relacionado con la idea del genio creativo individual tan presente también en un concepto de arte contemporáneo que también hemos construido nosotros muy pocas personas creen todavía que pueda ser patrimonio cultural sus formas cotidianas de existencia de trabajar o de festejar o de cantar o de bailar aquellas que son aprendidas o interpretadas en grupos colectivamente sin que exista un genio creativo individual que destaque en su creación no son tan valoradas y el flamenco es una de las expresiones musicales tradicionales que sobreviven Andalucía una de las más importantes sin duda pero quizás es importante recordar que la transmisión oral de los cantes flamencos ha sido clave en el nacimiento en la continuidad y en la evolución de este arte así como el trabajo de muchos folcloristas como Antonio Machado y Álvaro de Demófilo su nombre folclore era el conocimiento del pueblo y Demófilo era amigo del pueblo y recogió y nos transmitió toda la riqueza de su colección de cantos flamencos bueno el alas del patrimonio inmaterial de Andalucía quizás no puede alcanzar nunca lo que Demófilo nos dejó y tampoco lo pretendemos pero sí pretende otorgar idénticos tratamientos a todas las expresiones culturales con las que se identifican los Andalucías sean interpretadas bueno sobre todo cuando se tratan de expresiones culturales colectivas aunque a veces su interpretación sea muy individual y muy genial muchas gracias aplausos gracias